El cáncer de mama es la segunda causa principal de muerte por cáncer en mujeres, siendo la primera el cáncer de pulmón. Alrededor de 1 a cada 8 mujeres en el mundo padecerá cáncer de mama durante el transcurso de su vida. El simple hecho de ser mujer es el principal factor de riesgo para padecer cáncer de mama. Este riesgo se incrementa conforme aumenta la edad. Alrededor del 5 al 10% de las mujeres que padecen cáncer de mama, este se originó directamente de defectos genéticos. Este riesgo se incrementa cuando las mujeres tienen familiares directos, ya sea su madre, hermana o hija.